Que de su experiencia obtenemos beneficios, vive sano, hablando con los expertos. Saludos amigos, estamos en Hablando con los Expertos. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, nos acompaña el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos, él es el doctor Otoniel Díaz, y quiero, lo invité hoy, porque a propósito, últimamente vemos tantas noticias que si una joven, una mujer se puso en manos de un cirujano y las consecuencias no fueron las más afortunadas. Me interesa la parte de tomar conciencia, doctor, la parte de saber en manos de quién nos ponemos a la hora de hacer una cirugía lectiva. Bienvenido a este su espacio, vive sano. Saludos Elizabeth, gracias por la invitación y qué importante que estás tratando el tema de la prevención en cirugía plástica, porque las pacientes y los pacientes que se van a someter a cualquier procedimiento electivo deben de tomar en cuenta en manos de quién se ponen para realizarse una cirugía, que posiblemente piensan que sea un procedimiento sencillo, pero si no se ponen en las manos indicadas, esto puede terminar en complicaciones y fatalidades. Decirte que la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica agrupa 130 miembros. Nosotros fuimos fundados en el año 1978 y ya vamos a cumplir unos 37 años brindándole al país un servicio de calidad con altos estándares y niveles éticos y morales que van y resultan en bien de la población dominicana. ¿Qué debe de tomar en cuenta un paciente cuando se va a operar? Que su cirujano sea miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y automáticamente la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica ha tomado en cuenta que ese miembro tenga ciertos requisitos antes de entrar a formar parte de esta sociedad. ¿Cuáles son esos requisitos? Nuestros cirujanos todos tienen dos años mínimos en formación de cirugía general y tres años de cirugía plástica estética y reconstructiva. Tres años, es decir, el que hizo un diplomado intensivo en Brasil, eso no lo hace el cirujano plástico. Los programas están claros y definidos y las sociedades nacionales de cirugía plástica establecen un prerequisito mínimo de dos años en cirugía general y tres años en cirugía plástica estética y reconstructiva. ¿Y ustedes en la Sociedad de Cirugía Plástica tienen apertura al público que pueda acceder, ejemplo, a una página y vea quiénes son los miembros que están avalados por ustedes? Es muy correcto. Nuestra página web es www.sodocipre.net y si le da a slash miembros vas a entrar y vas a ver todos los miembros de nuestra sociedad. ¿Y qué es lo importante? Lo importante en la cirugía plástica es saber que hay criterios a la hora de operar pacientes. No todos los pacientes se operan. Para eso los pacientes van a consultar al médico, a ver si son buenos candidatos para operarse y el cirujano va a tener el suficiente criterio para diferenciar lo que se opera y lo que no se opera. Es muy importante enfatizar en la selección del cirujano plástico. ¿Por qué? Porque de ahí es que comienza todo el proceso y lo que comienza mal puede terminar mal. Asimismo lo que comienza bien, sin lugar a dudas que tienes más posibilidades de que todo termine bien. Es importante el hecho de que si se presentara una eventualidad en cualquier procedimiento quirúrgico se puede presentar una eventualidad. Sin embargo, tu cirujano está preparado para enfrentar esta eventualidad. Es una pregunta que te debes de hacer. Y si este cirujano te va a acompañar durante todo el proceso. Esa es otra pregunta. Nuestros cirujanos se encargan de darle seguimiento a nuestros pacientes y además de tener el conocimiento y la preparación necesaria para asumir y afrontar las eventualidades. Nosotros dentro de la sociedad vivimos en un constante reforzamiento de nuestros conocimientos. Estamos de simposio en simposio, de congreso en congreso. Y a propósito, quizás ahorita, si me lo permites, te hablaré acerca de nuestro simposio de actualidades en cirugía de contorno corporal, en cirugía estética, que celebraremos en marzo. Vamos a ver todos los detalles en un ratito. Doctor, a propósito de eso de la elección del médico que sea el especialista apropiado de la formación que debe tener, sabemos que por asunto de costos, muchas personas que residen en Estados Unidos, en España, en cualquier parte del mundo, deciden venir de vacaciones y someterse a un proceso quirúrgico en el país. ¿Hay un ABC que como usuario del servicio de un cirujano, tú puedas decir, no es el apropiado para lo que necesito hacerme? Bueno, primero, iniciar por lo primero, como así dices. Muchas de las pacientes que vienen de otros países a la República Dominicana a buscar atenciones médicas no lo hacen por el costo, necesariamente, sino lo hacen muchas veces por la atención que reciben del médico. Quizás los costos sean un mito, porque muchas veces los costos en otros países ya son similares a los costos de nuestros países. Pero ese toque de atención de que yo llamo a mi médico y él me atiende el celular, de que yo tengo una pregunta. Eso en otros países no siempre es posible. Entonces, en ese sentido, normalmente los pacientes abordan nuestra página de internet para entrar en contacto con nuestros miembros y usualmente nuestros miembros solicitan algunas informaciones básicas, algunos cuestionamientos que son básicos y que son preliminares de si el paciente tiene alguna condición de anemia, si tiene alguna condición de salud, o sea, diabetes, hipertensión, asma, problemas endocrinológicos. Y en ese sentido, se le llena un formulario preliminar y posteriormente, cuando estos pacientes vienen al país, se le hace ya una evaluación formar dentro del consultorio y dependiendo de las condiciones, el paciente se opera o no se opera. Siempre se le hace saber al paciente que estos son contactos preliminares, pero al fin y al cabo la evaluación frente a frente es lo que va a determinar si eres un candidato para una cirugía o no lo eres. ¿Debe el cirujano expresarle a su paciente cuáles son los riesgos por lo que atravesa en un post quirúrgico? Nosotros somos a favor de la seguridad y la seguridad implica información en todos los niveles. Un paciente bien informado es un paciente que tiene menos eventualidades, es seguro. ¿Por qué? Porque cuando tú estás informado y sabes el camino que puedes transitar si no sigues las indicaciones y las prescripciones que te da tu médico, hay muchas cosas que tú puedes evitar. Tú sabes que hay muchos pacientes a veces que lamentablemente no siguen las instrucciones y entonces estos pacientes tienden a presentar eventualidad. Pacientes, por ejemplo, que vienen del extranjero y después de la cirugía quieren aprovechar e ir a la playa a tomar sol y hacer una serie de cosas porque el tiempo a veces no se lo permiten y eso predispone a eventualidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que explicarle a nuestros pacientes todo lo que puede ocurrir durante y después de un procedimiento quirúrgico y de lo importante que es seguir las indicaciones para que las cosas en sentido general vayan bien. Eso está demostrado, disminuye marcadamente las complicaciones. ¿Y cuál es el margen, doctor, entre la necesidad de una cirugía plástica y la obsesión por llegar a la perfección? Bueno, la mayoría de las pacientes requieren uno o dos procedimientos que pueden hacer para mejorar su condición física y su autoestima dependiendo su índice de masa corporal, dependiendo las comorbilidades o las enfermedades que tenga, dependiendo de una serie de factores. Ahora, si esto tú lo extrapola a un estado de una cirugía o dos cirugías a cada seis meses al año, como si esto fuera un viaje anual, que tú tuvieras ya hay que revisar otro tipo de factores dentro de la conducta de esa paciente porque quizás el grado de inconformidad no se corresponda con la realidad y hay trastornos dentro de la cirugía, no de la cirugía plástica, dentro de la psicología, que se manifiestan de esta forma, con un nivel de obsesión de que entienden que el bisturí es la mejor vía y no necesariamente es así. La cirugía plástica es para crear, para moldear, para esculpir, pero no es que va a cambiar tu cuerpo por completo. Entonces, en esto hay límites y el cirujano plástico, bien entrenado y con capacidad para este ejercicio, va a orientar este tipo de paciente y cuando entienda que este paciente está saliéndose de los límites normales y que lo que está pidiendo no se corresponde con lo que necesita, posiblemente este paciente va a caer en otro campo de la medicina. Eso es así, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, luego retornamos hablando de cómo elegir apropiadamente un cirujano plástico. Ya volvemos. La conducta segura se aprende. En IntelSegur ofrecemos una cartera de servicios adecuada a su necesidad de protección. Asesoría en seguridad corporativa, entrenamiento en autoprotección personal, investigación sobre fiabilidad comercial de empresas y particulares, sugerencias para inversiones en material y medios de seguridad. Consúltenos en el teléfono 829-754-1484, www.intelsegur.com y síganos en Twitter, arroba IntelSegurRD. Invertir en autoprotección es invertir en tranquilidad. Estamos de regreso en Hablando con los Expertos. Nos acompaña el doctor Otoniel Díaz, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos y hablamos de cómo elegir ese especialista apropiado en el cual pueda el hombre o la mujer ponerse en sus manos para someterse a un procedimiento quirúrgico electivo. Doctora, hablábamos antes de la pausa de cómo saber cómo el especialista está formado, si tiene las horas apropiadas, si está dentro de la Sociedad de Cirujanos Plásticos. Ahora hay muchas, muchas, hay cosas que vienen por época. En un momento el implante de seno era lo que estaba de moda, todas las mujeres queríamos andar con una o dos tallas más por encima de la nuestra. Veo un aumento de mujeres que se someten a aumento de traseros. ¿Es apropiado esa sustancia que se inyecta para aumentar el trasero o puede traer consecuencias negativas en un futuro? Muy buena pregunta. Realmente que nosotros en nuestras consultas hemos visto un incremento significativo en lo que es la demanda de servicios para aumento de glúteos. Actualmente estamos manejando de cada 10 pacientes que vemos en la consulta, entre 6 y 7 pacientes solicitan aumentar los glúteos. De 10, 6 o 7. Esa es la actualidad, esa es la tendencia actual. Pero eso es demasiado, doctor. Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque las pacientes están viniendo a las consultas diciendo, bueno doctor, me va a hacer una liposucción, una liposcultura en la espalda o en el abdomen y esa grasa yo no quiero que usted la descarte, sino yo quiero que usted me la inyecte. Lo cual está bien porque si la paciente es una buena candidata para realizarse el procedimiento, la grasa es uno de los elementos más nobles y más seguros para infiltrarse y para modelar lo que son los glúteos. Hay dos formas actualmente aceptadas para rellenar los glúteos. Específicamente se habla de los implantes glúteos que son implantes de gel de silicón y además de esto está la lipoinyección o lo que le llaman la inyección de grasa. Ahora, ¿a dónde entra el detalle? Siempre y cuando tú vayas a colocarte un implante o inyectarte grasa y eres una buena candidata y estás en manos de una persona bien entrenada, no existen mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque usualmente te va a ir bien y vas a esculpir tu cuerpo y vas a tener una nueva forma si así lo requieres. Ahora, el detalle está en que personas no entrenadas de la manera adecuada están utilizando lo que se llaman biopolímeros. Esa es una sustancia nociva. Esas son sustancias que no deben de inyectarse dentro del cuerpo y que crean una serie de complicaciones al paciente y estas complicaciones van a ser de por vida y su forma de tratamiento es muy limitada y los resultados también son muy limitados, inclusive ya tratándose en manos de expertos. O sea, lo que estoy diciendo es algo importante. No hay solución para este problema. Hay solución parcial al problema, pero no después que te inyectaste biopolímero. Lo que sucede es que hay muchas cosas que se inyectan en la actualidad, se inyectan en patios, se inyectan a veces en salones que no manejan los criterios, que no deben de estar haciendo inyecciones y le inyectan aceite vegetal, petróleo, vaselina, una serie de sustancias que al fin y al cabo van a crear una reacción a cuerpo extraño. O sea, el cuerpo va a rechazar esta sustancia y se va a mantener rechazando esta sustancia durante toda la vida. Y esto va a crear un proceso inflamatorio crónico, va a crear tumefacción, edema, inflamación. Esto, a veces inyectándose en los glúteos, produce migración del mismo. ¿Qué es migración? Que se mueve de sitio, se mueve a la región lumbar o se mueve hacia los muslos, hacia las piernas. Y estos pacientes pueden terminar hasta con trastornos inmunológicos severos. Claro, sí, claro que sí, claro. Y cuando una persona va a un, a veces, porque le digo, porque se ven las publicaciones hasta en las redes sociales con ofertas tentadoras de estas inyecciones en diferentes áreas del cuerpo. ¿Puede el usuario recibir información de la sustancia que va a recibir o es una noticia reservada para quien la aplica? Es recomendación de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, primero, ponerse en manos de personas entrenadas, número uno. Número dos, toda sustancia que se va a inyectar en tu cuerpo, tú debes de conocerla. Ahí entramos en la parte de la información. Para evitar situaciones, tú debes de estar enterado, documentado de qué es lo que se te va a inyectar. Y además de eso, interésate en saber qué se le puede inyectar a un humano. Sin mayores situaciones, a veces, las damas, en su afán por mejorar su figura, quizás no toman las precauciones del lugar y entonces terminan en manos de personas inexpertas, número uno, o personas no calificadas, que ponen en riesgo tu vida o tu forma para toda la vida. Y tú buscando belleza, por un lado, lo que encuentras es una desgracia. Por eso, cada vez que se te va a inyectar una sustancia, investiga, a ver, ¿es posible para yo inyectarme en los glúteos es posible esta sustancia? O no, no lo es. No es válida. Sabiendo, teniendo en cuenta que lo actualmente aprobado y conocido es tanto los implantes de gel de silicón como lo que es la lipoinyección y la grasa. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a nosotros es que al fin y al cabo nos llegan este tipo de complicaciones. Y actualmente nosotros, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, hemos visto un incremento en la consulta de pacientes complicadas que han sido tratadas en manos de personas no entrenadas de manera adecuada. Y entonces, después que tienen el problema y la situación, estas personas lo que hacen es que les dan la espalda. ¿Por qué le dan la espalda? Porque no están entrenados de una manera adecuada para enfrentar una eventualidad. Entonces, estos pacientes terminan en manos de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que por años ha estado brindándole servicio a esta Sociedad Dominicana. Y nosotros, al fin y al cabo, enfrentamos esta responsabilidad social. Sin embargo, al igual como tú mencionabas al inicio, lo importante es prevenir. Porque posterior a que hay que corregir, no siempre se obtienen los resultados esperados. Siempre en esto hay una sola oportunidad para tratarte bien y es la primera. Entonces, si tienes la posibilidad de la información, aprovecha y aborda a un cirujano plástico que está adecuadamente preparado para que te dé cuáles son las opciones de tratamiento que tú requieres para tu necesidad de belleza. Doctor, vemos como a menudo hay jóvenes que se someten o mujeres ya adultas a la triple cirugía, implantes, liposucción y abdominoplastía. ¿Es correcto exponerse a una cirugía tan extensa? En la actualidad, la tendencia en cirugía a plástica estética es a realizar menos procedimientos cada día más. Cada paciente es un mundo y con cada paciente existe un caso. Hay pacientes en los cuales solamente se pueden hacer dos procedimientos. Hay en otros pacientes que solamente se pueden hacer un solo procedimiento y en algunos que simple y sencillamente van a tu consulta y tú le dices, usted no califica para operarse. ¿Cuáles son esos parámetros para decirle a un paciente que no, que es un caso imposible de tomarlo en su consulta? Hay varios parámetros. Un paciente con un índice de masa corporal en obesidad severa no es un paciente para realizarse una cirugía estética. Es bueno que usted me diga eso. No es importante porque no es que tenemos nada en contra de los obesos severos. Sin embargo, lamentablemente no aplican para procedimientos de cirugía estética. Estos pacientes aplican para cirugías bariátricas. Cirugías bariátricas son las cirugías que tienen que ver con recortar un poco el estómago o simplemente aplicarlo. Y a partir de ahí, cuando ellos rebajen 100, 120 libras, 150 libras, que en algunos casos rebajan, la piel que queda en exceso, los cirujanos plásticos la corrigen. Pero eso es una. Otra condición es que el cardiólogo contraindique la cirugía, que el cardiólogo entienda que por causas orgánicas este paciente no se puede operar. Además de pacientes que tienen muchas comorbilidades, o sea, que son diabéticos, hipertensos, asmáticos y que están en crisis y que no pueden, el sentido común del cirujano plástico le manda a simple y sencillamente o posponer el procedimiento o tratar las condiciones que hay para mejorarlo, para ver si este paciente puede calificar aunque sea para un procedimiento. Sin embargo, hay una serie de condiciones y de parámetros que en la consulta el cirujano plástico toma en cuenta para tomar la decisión si este paciente se opera o no. Actualmente, en la cirugía bariátrica, en la cirugía posbariátrica, estética, hay un incremento porque actualmente, claro que sí, y actualmente las personas por un asunto de salud están requiriendo estos servicios de cirugía bariátrica y cuando estos pacientes, posterior, ha pasado un año manteniéndose en el mismo peso y ya han rebajado la cantidad necesaria de libras, estos pacientes cuando se exponen a cirugías plásticas de reconstrucción, realmente que el resultado es muy adecuado y la vida realmente le favorece, su entorno y su autoestima cambia y realmente que es favorable. Sabe que en estos tiempos, doctor, vivimos mucho la vida light, la vida descafeinada como yo digo veces y los métodos convencionales y que son más largos para ver los resultados, no nos gustan el hacer ejercicio, la dieta equilibrada y apelamos al bisturí, como si el bisturí fuera la solución a esos chichitos de más. Me gustaría un mensaje suyo, doctor, como presidente de la sociedad, mujeres que tienen las cirugías como un hobby, como una moda, cada año operarse y luego sigo comiendo en descontrol, sigo llevando una vida a desenfreno y vuelvo y me someto al año siguiente a otra cirugía. ¿Qué hacer con eso, doctor? Definitivamente que la cirugía plástica por sí solo no es un tratamiento. La cirugía plástica, después de realizarse, necesita de la ayuda y colaboración del mismo paciente. Necesita ayuda en términos de un cambio en su estilo de vida, un cambio en su forma de comer, un cambio en su forma de manejarse con su entorno y es necesario la vida sana realizando ejercicios. Si no se hace un cambio entre uno de estos parámetros, lamentablemente el paciente no va a llegar a satisfacerse nunca. ¿Por qué? Porque va a estar en un va y ven. Es necesario ser prudente. La cirugía estética trae consigo un cambio en el autoestima y en la forma del paciente y hasta en el closet del paciente porque cambian todas sus blusas y todos sus vestimentas. Sin embargo, es necesario para cuidar este procedimiento cambiar su dieta y además de esto hacer ejercicios. Es cierto que la cirugía plástica es un alivio cuando es una necesidad porque embellecer, no corregir cosas que no son la apropiada, es un alivio en la vida de cualquier ser humano, pero no es menos cierto que es una agresión a nuestro cuerpo. ¿Cuál es el tiempo que debe esperar una persona para someterse a un nuevo procedimiento? Depende del paciente y depende del procedimiento que se vaya a hacer. Hay muchas variables. El promedio entre un procedimiento y otro es de seis meses, dependiendo de lo que se vaya a hacer este tipo de paciente. Porque hay pacientes que por alguna razón se pospone una lipoescultura de una área y estos pacientes hasta en menos tiempo se pudieran hacer algún tipo de procedimiento. Sin embargo, cada paciente es un mundo, como te hablé, el cirujano debe evaluar al paciente y ver cuál fue el procedimiento anterior que se realizó, porque a veces muchas pacientes se hacen procedimientos ginecológicos y que no son mayores y desean realizarse un procedimiento de una lipoescultura de una zona menor y podían calificar para, inclusive en menor tiempo a los seis meses, a realizarse un procedimiento quirúrgico sin mayor riesgo. No aplica lo mismo para un paciente que se ha hecho una gran cirugía y que de repente quiera hacerse una cirugía estética. Posiblemente este paciente que se hizo una gran cirugía requiere, no de seis meses, sino requiere de más tiempo antes de realizarse un procedimiento estético. Por eso cada caso hay que estudiarlo por separado para tomar la decisión adecuada y que vaya en apoyo a la seguridad de este paciente. Así es. Siempre es preocupación de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica la capacitación y la actualización continua de sus miembros. Como usted decía hace un ratito, el próximo mes de marzo tienen una capacitación especial para que comparta los detalles. Correcto. El próximo 21 de marzo nosotros tenemos un simposio de actualidades en cirugía de contorno corporal, donde se van a abordar estos temas que te estoy tratando aquí de lipoinyección, de inyección de grasa en los glúteos, colocación de implantes, implantes pectorales para los hombres que están utilizando cada día más los servicios. ¿Para los hombres? Sí, para los hombres. Para ponerse versión más fuerte, chones. Para que los pectorales se vean más definidos. Esa es una tendencia que está ahora actual en el mundo. Se va a ver eso y esto lo vamos a hacer en el Hotel Gran Almirante de la ciudad de Santiago. Vienen tres maestros de la cirugía plástica estética de México. El doctor Lázaro Cárdenas. Viene también el doctor José Abel de la Peña, que van a estar compartiendo con nosotros durante todo este día. Y va a ser un banquete para los miembros de la sociedad que todos masivamente nos vamos a trasladar a la ciudad de Santiago de los Caballeros a seguir actualizándonos en este conocimiento de la cirugía plástica estética. Doctor, usted recientemente tomó posesión como presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Lo felicito, aunque un poquito retrasada, y le externo que nuestro espacio está a su disposición durante toda su gestión. Lo que usted entienda útil, dar a conocer a nuestro público y a sus propios colegas. Vive Sano, un espacio, una ventana abierta para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por sacar su tiempo y acompañarnos aquí en este su espacio Vive Sano. Recuerden amigos, quieran, se consientan, ese tiempo de calidad para las personas más importante en la vida de cada uno, que es la familia. Gracias por el favor de su compañía y hasta la próxima entrega de este su espacio Vive Sano. Gracias. 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 Gracias.